Mediante un comunicado de prensa, la estatal petrolera señaló que están presentando atentados en el municipio de Yondó. Ecopetrol dio a conocer que no solo los equipos están siendo afectados. En esta ocasión, una mascota del lugar también fue víctima de agresión. Según la información oficial, a la 1.30 de la madrugada se presentaron dos encapuchados realizando disparos y posteriormente lanzaron una botella plástica con una sustancia desconocida al equipo de perforación. Asimismo, realizaron disparos que alcanzaron al canino que se encontraba en el lugar y que fue agredido en una de sus extremidades, al alertar sobre la presencia de los desconocidos. El perro fue trasladado a una veterinaria en donde recibe atención de profesionales. En el lugar hicieron presencia miembros de la Policía Nacional, el Ejército, el equipo de seguridad física de Ecopetrol y funcionarios de la operación del campo Cazave con el fin de asegurar las instalaciones. Ecopetrol hace un llamado a las autoridades competentes para que se proteja el derecho a la vida e integridad de las personas y los animales y se realicen las investigaciones que permitan el aclaramiento de los hechos y la judicialización de los responsables.